Como practicante de psicología, mi participación en la campaña de sensibilización y socialización sobre la violencia familiar asociada al consumo de alcohol en la Fundación Sonríela Jesús en la ciudad de Bogotá, ha sido una experiencia enriquecedora y significativa. Esta campaña representó una oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos y habilidades prácticas de la psicología en un contexto real, abordando un problema social y psicológico apremiante. Dentro de los resultados encontramos el empoderamiento de las participantes a través de talleres psicoeducativos y conversatorios. Pude observar un crecimiento significativo en la confianza y el empoderamiento de las participantes. Muchas de ellas comenzaron a comprender mejor su situación y se sintieron más capaces de tomar decisiones informadas en sus vidas. El cambio en la dinámica familiar. Algunas familias experimentaron una transformación positiva en sus dinámicas internas. La comunicación mejoró y se redujo la violencia. Esta evolución en las relaciones familiares fue particularmente gratificante de presenciar. Se llegó a la creación de una comunidad de apoyo. La formación de una red de apoyo entre las participantes fue un resultado notable. Esta comunidad brindó un espacio seguro para compartir experiencias, preocupaciones y estrategias de afrontamiento, lo que contribuyó a un mayor bienestar emocional. Hubo mayor conciencia pública. La campaña logró un impacto más amplio al elevar la conciencia pública sobre el vínculo entre el consumo de alcohol y la violencia familiar. Esto es esencialmente para la prevención y la promoción de las relaciones familiares más saludables. En síntesis, mi experiencia como practicante de psicología en esta campaña ha sido profundamente transformadora. He sido testigo del impacto significativo que la psicología puede tener en el proceso de empoderar a individuos para hacer frente a la violencia y el abuso de sustancias, alineándose con talleres psicoeducativos centrados en el empoderamiento y la resiliencia. Los resultados obtenidos refuerzan la relevancia de un enfoque psicológico-social en el abordaje de la violencia familiar asociada al consumo de alcohol. Asimismo, resaltan la importancia de la creación de sistemas de apoyo social y comunitario dentro del marco de la psicología comunitaria, como estrategia fundamental para aquellos que buscan liberarse de las cadenas de la violencia y el alcoholismo, y promover una vida libre de estas problemáticas. Nuestra labor como psicólogos en formación es esencial para brindar apoyo y herramientas a las personas afectadas, pero también debemos trabajar en colaboración con otros profesionales dentro de la fundación y organizaciones para abordar de manera integral esta problemática. Muchas gracias.